No pasa nada. Qué interesante pregunta se planteó recién en la mesa, porque ya es la quinta vez que lo escucho. Si viene una manga de piedra que destruye a todo, y no hay aviones, por ejemplo en el este, que no va a haber aviones, no hablemos ya del sur, algunos dicen, bueno, le va a caer la guillotina muy cerca al ministro de la producción. ¿Lo piensa así? ¿Lo ha hablado con Cornejo? A ver, esto va a suceder, no es que sea una posibilidad. Va a suceder con aviones o sin aviones. El granizo durante 30 años ha caído, nosotros hemos hecho estudios donde en cada una de las ocasiones distintas, weather modifications, sin lucha, con lucha, con cohetería, que después se demostró que no servía, la primera, del año 83, 84. La rusa. La rusa, que se dejó de usar porque las rampas se rompían y cruzaron la ruta 7, eso lo sabemos. Pero pasó una vez, pasó una sola vez. Ahora, la pregunta está bien, ¿va a caer granizo? Va a caer granizo porque con mitigación de riesgo, sin mitigación de riesgo, con aviones volando, sin aviones volando, siempre ha caído granizo. Entonces, esa situación va a suceder y obviamente van a decir, la culpa es de él. Ahora, lo bueno que tiene esto, nosotros hemos tenido el coraje de desarmar algo que hacía 30 años se discutía. No hay ningún asidero científico en ningún lugar del mundo. Hay asideros que te digan esto es 100%. Fíjate que cuando hablan de lucha antigranizo, empieza a llover y dice, como yo anduve con los aviones, hubiera caído granizo, pero ahora llove. Incomprobable. Incomprobable. Cuando cae granizo, chico, te dicen, el granizo hubiera sido más grande si yo no hubiera volado. Cuando cae granizo muy grande, esta tormenta no la podemos atacar. Entonces, esto, a ver, es ineficiente, podemos discutir del grado de ineficiencia, pero la realidad es que la cantidad de hectáreas que hay en Mendoza, vamos a poner la vitivinicultura, está alrededor de 150.000 hectáreas. No perdemos hectáreas. Eso hace bastantes años que subimos un 3%, bajamos un 2%, subimos un 5%. Hay regiones que sí pierden hectáreas. Hay regiones que pierden hectáreas, pero aparecen en otro lugar. Sí, está bien, pero el que estaba en el este no es que se fue al Valleduco, sino que se quedó en Pampa y la Vida. Está bien, ahora, ¿quién es el que pierde? El que pierde, estamos perdiendo productores, se está concentrando la producción. Cuando vos no tenés un sistema eficiente, cuando tenés un sistema ineficiente en lucha antigranizo, y no tenés una eficiencia en seguro o fondo compensador, que es lo que hemos creado ahora, nosotros ayudamos a esa persona que no se vaya de la región, que no pierda la ruralidad y que se quede en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando le cae granizo, nosotros venimos con un cheque. Y le pagan el seguro. Ahora, déjeme hacerme una pregunta. En realidad, si quiere le hago dos en una. En principio usted dice que no hay ningún tipo de dato fehaciente que muestre que esto cambia algo. Pero quienes están a favor de mantener los aviones, por ejemplo, APLA, que puede tener sus... Están interesados. Bueno, puede tener sus intereses. Los que venden las bengalas también. Pero los datos son sagrados y ellos muestran estadísticas donde se dice que se redujo en varias decenas de miles la cantidad de hectáreas dañadas. ¿Cuándo no había, respecto a cuándo se había lucha antigranizo? Es decir, según esa cifra, sí baja. No se ve. No se ve. Yo pasé y lo invité. ¿Cómo no se ve? Baja de 36.000 a 8.000. Y después del otro año subía 14.000. Y el año pasado que hubo lucha antigraniza, 6.000. Y ha habido años de 29.000 con lucha antigranizo. Eso depende del clima. ¿Qué año tuvo 29.000 con lucha antigranizo? No me acuerdo el año, pero nosotros hemos visto... Hemos visto en todos los ciclos que hay mayor o menor cantidad. Lo que sí se ve es un aumento de la influencia de la helada. Entonces, cuando hace el pico de la helada, año 22, por ejemplo, no tenés denuncias de granizo. Entonces, ahí aparece como que cae el granizo. No cae el granizo. No hay denuncia. Nosotros no hay otra forma de saber que cae granizo por la denuncia del damnificado. Claro. Porque si no, tendríamos que tener granizómetro, poner, como te diría Tergopor, en todo Mendoza para saber dónde cae y dónde no cae. Entonces, es un método... ¿Podemos discutir la ineficiencia o no? La realidad es que perdemos productores. Entonces, hemos hecho una transformación de lo que poníamos en un lugar donde nos decían que cuidaban a la gente a directamente darle un cheque a la gente cuando tiene el granizo. Y lo que pedimos es que nosotros ponemos el 70%. Nosotros, hablando de la provincia de Mendoza, pone el 70% y el 30% lo tiene que poner el productor. Porque es responsabilidad. Más responsabilidad entre las partes y menos intervención del Estado. Eso lo requiere la sociedad. Déjenme que le cuelgue una pregunta por ahí. La última de mi parte sobre esto, por ahora, y vamos a la mesa. Le digo dos cosas que a mí me parece, por lo menos a priori, que fueron equivocaciones suyas y de este gobierno. La primera, decirlo dos meses antes de la temporada de granizo. O sea, en julio... Póngale tres meses si quiere antes. Pero espere, espere, le hago la pregunta. Julio. Julio. No, no. Junio. ¿Qué día de julio? No me acuerdo del día, pero... Bueno, no está seguro. Ahí lo buscamos bien. Usted vino acá a charlar con nosotros, en el noticiero. A dos o tres meses antes de la temporada fuerte de granizo, dicen, listo, esto que sostuvimos, que nosotros creamos una empresa, que financiamos, que le pedimos plata a ustedes los mendocinos para sostenerla, nunca sirvió en realidad, y ahora estamos de acuerdo en que nunca sirvió, vuela de la noche a la mañana. Eso por un lado. Y por el otro, y ayer algunos referentes políticos lo marcaban, salieron a decir, esto es lo mismo que la gente que cree en la Cruz de Sal. Y que eso fue tomado como una falta de respeto. ¿Qué opina usted sobre estas dos cuestiones que yo le planteo? A ver, lo de Intempestivo, que fue Intempestivo, ustedes saben, y ahora lo están viendo con Aerolíneas Argentina, el viernes hay problemas, el sindicato APLA es un sindicato complicado. Nosotros teníamos en AEMSA 27 pilotos para 4 aviones. O sea que AEMSA fue creada con 12 pilotos, después el gremio, un logro más de nuestra gestión, 27 pilotos. No me acuerdo la cantidad de mecánicos, pero 14, por ejemplo. Eso hace que las empresas después sean inviables. Entonces cuando vos tratás en ese momento, vos no podés avisar 6 meses antes porque no podés sacar a nadie. ¿Cómo? Se enferman, psicológico, un montón de cuestiones suceden. Entonces vos tenés que hacerlo. Primero teníamos que hacer todos los estudios. Nosotros entramos en diciembre. Pero lo pagan los productores. A la falta de tiempo para poder definir una nueva estrategia, la están pagando los productores. ¿Por qué la pagan los productores? Sí, porque si yo soy un productor en San Martín y no voy a tener lucha anti-ranicio y me entero dos meses antes. Está bien, pero si vos consideras que es eficiente, nosotros consideramos que no es eficiente, entonces va a ser exactamente lo mismo que tenerla o no tenerla. No obstante, nosotros hemos dicho, al que quiera, nosotros le colaboramos con los radares, que es el 70%. Radares, radaristas, aviones y todas las bengalas que tenemos en stock. Al que quiera y al que ponga su parte. Pero el que quiera que ponga su parte. ¿Cuánto es esa parte? 30%. Entonces, el productor debe tener una responsabilidad por el riesgo que asumen los productores. Yo soy productor. Los productores asumimos riesgo de por sí y sabemos lo que es. Si lo decían antes, se empezaban a enfermar, entre comillas, los sindicalistas de APLA. Si lo decíamos antes, la discusión política iba a hacer que nosotros no pudiéramos actuar. También incomprobable, tan contrafáctico como aquello que te señalaba al principio. Tan contrafáctico. Bueno, ese es mi pensamiento, el tuyo es diferente, pero... No, no, es objetivamente contrafáctico. Yo creo que si esta discusión se daba... De hecho, puedo estar de acuerdo con usted, digo que es incomprobable. Si esta discusión se daba con AEMSA funcionando, con todos los pilotos, no podíamos modificarla. Ministro, nunca lo hemos escuchado de su boca y pocas veces del gobierno de la provincia, porque creo que solamente una vez el gobernador de la provincia admitió cierta ayuda económica para lo que tiene que ver con la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. ¿Está confirmado que ustedes van a aportar desde el Ejecutivo mil millones de pesos para el sostenimiento de la lucha? Mire, primero tiene que haber la recaudación que la van a hacer por la factura de la... Por la boleta de la electricidad. Pero esa es la parte que le corresponde a ambos municipios. A ambos municipios. Exacto. Lo que falte, el gobernador ha comprometido... Una parte. ...que va a poner. No sabemos si van a ser mil, si van a ser 500 o cuánto va a ser. Incluso hasta puede ser más de mil. No creo, no. Nunca más de mil. El presupuesto es 2.590 millones de pesos de una de las empresas. Hay otras empresas... Interesadas. Y lo que falte, sí, lo vamos a poner. Pero hay que ver cuánto se recauda. Lo que seguramente va a suceder, de aquí que se recaude, que eso va a demorar un mes más, hay cosas que hay que cumplir, por ejemplo, comprar bengalas en el exterior, hay algunas cosas que nosotros vamos a ayudar. Nosotros vamos a ayudar de todas maneras. Y es bueno, si ustedes se fijan ayer en la discusión, el resultado final fue 160 votos contra 14. Algo así. Contra 7. Contra 7 y algunos... Abstenciones. Abstenciones. Eso es bueno porque la gente lo quiere y quiere pagarlo. Una porción es el 30%. Entonces, eso es bueno porque empezamos en una discusión. El año que viene vamos a tener resultados comparativos y vamos a ver si es lo mismo, si no es lo mismo, cómo funcionó. La discusión entre por qué debo pagar yo que tengo... No sé... Cabañas. Cabañas y... O bueno, cabañas y... O soy un vecino. O soy simplemente un vecino, claro. La antigranizo no ha sido diseñada para el turismo, ha sido diseñada para la agricultura. Claro. Entonces, nosotros hemos puesto a disposición créditos para Maya Antigranizo, eficiencia hídrica, como nosotros creemos que el helado es muy superior al daño, la eficiencia hídrica es fundamental para bajar, para que la temperatura no baje tanto. Y para maquinaria agrícola, nosotros hemos hecho los créditos. Hemos puesto eso a disposición, ya se han tomado alrededor de 5.000 millones de pesos, de los 20.000 que pusimos a disposición de Banco Nación. Ya hay bastante más, quedan dos días. Le paso con boco para que se adhieran al fondo compensador los agricultores. Entonces, si va como va, vamos a tener mucha más cantidad de gente metida en el fondo compensador, con lo cual aseguramos la ruralidad. Cuando alguien tiene un gran siniestro, vamos a ir y le vamos a poner a los 30 días la plata. Tiene dos condiciones. Primero, que va a ser indexado por el IPC. O sea, que el valor que decimos hoy, un millón y medio, 600.000, va a ser en aquel momento un millón y medio, 600.000. Y otra, que antes era 20 hectáreas y ahora lo hemos pasado a 30 hectáreas. Entonces, el universo es más grande. Lo que pedimos es que se adhieran al RUT. Hay de las 200.000 hectáreas que hay más o menos en Mendoza, un poco más, hay 49.000 en el RUT que tienen menos de 30 hectáreas. Entonces, nosotros pedimos que se adhieran mucho más y que tengamos... Y vamos a tener una comparación. El año que viene va a ser bueno. Y que eso que vos decís que va a suceder, va a suceder. Va a caer granizo. Y vamos a comparar. Si es con aviones, si es sin aviones, si es sin aviones, la misma cantidad. Vamos a poder comparar. Ministro, y pensando en ese escenario, que usted dice que muy probablemente se dé, que es que vaya a caer granizo. Y con los datos que ustedes vayan a poder tener a mano una vez que esto ocurra, que esta temporada pase, ¿estarían dispuestos a dar marcha atrás si se dieran cuenta que es un error haberle dado de baja a la lucha aérea de la lucha tiranizo? ¿Se podría dar marcha atrás? A ver, marcha atrás no. Se tendría que crear otra empresa. Porque la empresa AEMSA, como estaba concebida, era inviable. Se gastaba una fortuna. Hay algunos pormenores también, que cuando vos ves los índices, es decir, no puede ser hotelería, un montón de cosas. Cosas que pedían los pilotos de Apple. Exactamente. Bueno, pero a ver, también vamos a conceder que si se pasó de tener 12 pilotos a 27, hubo un Estado que también fue concediendo esos pedidos de algún sindicato. Eso es una negociación que se da. ¿Alguien tomó la decisión de que la empresa provincial tuviera 27 pilotos para 4 aviones? Exactamente. Sí. Yo, a ver... Esa decisión no lo sucede. Está claro. Sí, está bien. Yo intento no hacer medicina forense. Yo hago diagnóstico y mirar para adelante. Está bien. Yo estuve en el Centro Aeroespacial de la Comunidad Económica Europea en Italia, en Roma, en Frascati. Vi todos los últimos trabajos franceses. Y no hay relación. En realidad, esto lo hace el privado, como los cañones Corbalán, como los generadores que se ponen. Sí. Pero lo convencen al productor. El productor arriesga su fondo y lo pone. Está confiado, le va bien. Listo. Ahora que lo haga el Estado. La agricultura en Mendoza está en alrededor del 6-7%, pero derrama entre un 19% y un 22%. Es importante. Ahora, el otro 80% que tiene que pagar eso, hay un tema para discutir. Ahora se va a discutir. Le quiero preguntar sobre justamente el sindicato, porque la versión que mucha gente maneja es el sindicato exigía demasiado y pensaba meramente o fundamentalmente o mayoritariamente en su beneficio, en sumar más empleados, en tener demasiados beneficios, como por ejemplo, una cosa que me decían, que se la pregunto, no sé si es cierta, si los hospedaban en una cabaña, por ejemplo, porque tienen que descansar tanta cantidad de horas entre un vuelo y el otro, no podían tener una misma cabaña para dos. Había cientos de millones de pesos o más de 100 millones de pesos en viáticos de comida, tantos en hotelería. ¿Era excesiva, era, si se me permite, lujosa la serie de peticiones que hicieron esos sindicalistas? ¿Incidió en que los quisieran bajar? Son las decisiones que toman los sindicalistas. Yo no conozco profundamente ese sector. Lo que sí creo, y el gobierno de la provincia cree, que ese tipo de empresas que son específicas, que hablan de cosas científicas y todo, deben ser privadas, no deben estar en manos del Estado. Pero me gambeteó la pregunta. Yo le preguntaba si... Vos podés contratar el servicio. A ver, si vos contratás una... Pero yo le pregunté si exigían más de lo correcto, si exigían más de lo razonable. A ver, si nos trataban como una línea comercial. Por ejemplo. Eso no es correcto. Porque nosotros era un uso específico de 4 o 5 meses... Ministro. Y después, el resto del tiempo, y nosotros pagábamos todo el año. Está bien, pero alguien tomó esa decisión también, también, Ministro. Digo, de pagar. Ministro, a esta altura de la discusión, convénzame de que detrás de esto, porque si van a seguir sosteniendo parte de la lucha antigranista en San Rafael, la plata es reorientada al seguro y demás, da la impresión de que, de fondo, había un conflicto con el sindicato y con la empresa, más allá de la discusión misma técnica con la lucha antigranizo. No, mire... Convénzame de que no es cierto. Yo lo convenzo, intento, por lo menos. A ver, este fenómeno es transversal a la sociedad. Lo que está sucediendo en Nación es transversal a la sociedad. Es un mandato de la sociedad. Menos intervención del Estado. Entonces, el Estado, a mi entender, y a entender también del gobierno de la provincia, no es lógico que tenga negocios que los pueda hacer el privado. Entonces, el privado, sí el sindicato. ¿Por qué el sindicato no entra con tanta fortaleza en empresas privadas de aviación? Porque hay un dueño y a ese dueño le cuesta. Entonces, ahí tenés un problema, que es un problema de toda Argentina, que está muy reducido acá en Mendoza. Mendoza tiene en cuenta que hace siete años tiene superado y fiscal, que no hay reelección de gobernadores, que hay boleta única papel, que hay un montón de condiciones, que esto se ha hecho tiempo atrás, lo que hoy está haciendo Argentina. Entonces, también hay una predisposición de la sociedad para poder hacer cambios importantes y que creemos necesarios. Ministro, tengo otra. Perdón. Iba a ir sobre el aspecto de la nueva situación, de tener municipalizado el servicio. ¿Cómo les está yendo con la suscripción del fondo compensador en Alvear y San Rafael? Porque entiendo que muchos quizá ahora bajan su guardia. Los que más tienen son en el sur. Los que más se van adiviendo son en el sur. O sea, que van a tener la triple protección. A ver, hay un tema de... Yo digo que las cosas funcionan cuando las pagas vos. Ahora, cuando las tengo que pagar yo, empiezo a analizar. Y eso es lo que va a suceder ahora. Está bueno. Bueno, no decimos que tenemos toda la razón, pero ahora se va a discutir. Ustedes extendieron el plazo para adherir al fondo compensador, que todo el mundo lo conoce como seguro agrícola, pero formalmente fondo compensador hasta el próximo 9, si mal no tengo entendido. No, ahora el 6. El 6. El viernes. Ok. Y en cuanto a números, ¿cuántos están en referencia o en relación al año pasado? Y estamos en un 40% arriba. ¿40% arriba de inscriptos? Sí, de inscriptos. Y quedan... En los últimos momentos el pico levanta. O sea, ustedes han evaluado que han recibido de buena manera esta alternativa. Nosotros creemos que va a ser, y yo aconsejo como agricultor hacerlo. Y hay otra cosa que se ha planteado, distintos riesgos por distintas zonas. Claro. Hay zonas que tienen más riesgo, hay zonas que tienen mucho menos riesgo. Y después todo lo que es granizo lo vamos a extender hasta fines de septiembre. El granizo solo. Hemos dado tres opciones. Granizo y helada. Sí, sí. Granizo y un granizo y helada más importante. Porque consideramos que la helada es mucho más importante. Perfecto. Ministro, cortito sobre IMSA, sobre la reprivatización de IMSA, la vuelta a la privatización de IMSA. Ha habido críticas de la oposición diciendo Mendoza puso dinero para poder estatizarla o parcialmente estatizarla. Entiendo que usted estuvo en contra en ese momento. Y ahora está ofreciendo esas acciones prácticamente gratis. ¿Cuál es su opinión? A ver, es gratis por la deuda abultada que tiene, que tenía IMSA. Y que tendrá durante un tiempo más. Y que tendrá un tiempo más porque después el nuevo comprador va a renegociar eso. ¿Un error de la provincia entonces comprar esas acciones? A ver, yo lo sostuve cuando fui candidato a senador. ¿Qué sostuvo? Que no había que estatizarla. Yo lo sostuve. Es más, en un debate con Alfredo, que yo lo enfrenté, obviamente, coincidimos en eso. O sea que es una decisión personal del gobierno por X circunstancias. Había explotado Chile en febrero, se venía una complicación. Bueno, yo creería que no. El mismo pensamiento que a IMSA. Las cosas, la actividad privada debe ser desarrollada por la actividad privada. O sea, fue un error de la administración. Cuando les tengo... Esa estatización. No sé si un error, porque también venía una corriente nacional, estatizadora, que sabíamos los problemas que iba a tener. Bueno. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. O sea, si viene una corriente nacional estatizadora, ¿yo me tengo que poner estatizador? No, no me tengo que poner. Lo estoy, digamos, viendo cómo se justifica la decisión. Nada más. Por eso, está viendo cómo se justifica la decisión. Y me voy a poner siempre a estatizar una empresa. Si no, la podemos ayudar. Se puede ayudar una empresa, pero lo que no se puede hacer es hacerse cargo de las pérdidas y las ganancias no. Perdón, pero no es un doble salvataje el hecho de que en aquel momento Mendoza se plegó a la estatización con 5 millones de dólares, pero se plegó, que venían de ATN de la Nación. Y ahora dice, bueno, con tal de que el comprador la capitalice, nosotros no queremos cobrar nada por las acciones que tenemos. ¿No es un doble salvataje ahí? A ver, el pensamiento nacional es similar. ¿Qué es lo que queremos? Que se capitalice IMSA en vez de cobrar acciones. Porque nuestro principal objetivo es que esa empresa siga funcionando y que esas 700, 600, 800 personas siga funcionando. Es una empresa de buena tecnología, de muy buena ingeniería, que nuestro objetivo es ese y no hacernos de fondo... Hacer caja con las acciones. Gracias. Gracias.